hola gente de youtube como estan? tanto tiempo! bueno recien acabo de subir un video no? bueno no importa bueno hoy le voy a explicar lo que hoy le voy a explicar lo que hice hoy estaba hoy fui habia una vez un chico que se llamaba principito y bueno hoy lo que hice fue esta ayer bueno ayer no hoy ayer fui a la casa de mi tía cookie la hermana de mi papá y me llevó con mi amigo nacho a dormir acá ven la mochila y miren la remera que me regaló en su local porque ella trabaja en un local y mi tío díaz me regaló que me vio al lado y me dio un gozo como se dice una chaqueta de pokémon go bueno hoy no estoy sola acá en mi cuarto saben quien esta acá mi hermanita mi hermanita y también tengo un otro amigo acá saben como se llama lo quieren conocer se llama juan juan emily dice que no puede grabar pero bueno ahí le muestro hola amigos yo soy juan soy el amigo de jan bueno quería decirle que jan es un idiota no sabe hacer nada no sabe subir videos a youtube que acabo de decir? que acabo de decir? que acabo de decir? que acabo de decirle que es ya yą schwunga- Bueno no me vieron, pero lo voy a dejar como lo dije sangrando, en realidad no. Uy ya me latimos, es un maldito, me latimos mucho, sacame la camara ya, sos un tonto. Quiere más creo no? Quiere más no? No va a estar, no va a estar, no va a estar, sos el mejor, sos el mejor. Ahí no se mete que nadie, bueno. Bueno no sé qué hice con este video, no hice nada en realidad. Lo único que hice fue presentar a mi hermanita, saludo a pi, hola, saludo a pi. ¡Saludad! Y a mi amigo Juan, no que Juan. No en realidad no, no estoy bien. Es un maldito Bueno, lo voy a querer Ahora lo voy a romper Todo ¡Viene para con Juan!